El grito de los graduados Las mujeres no desayunaron para venirse a la sesión de fotos Por eso se desmayan, si alguien se siente mal ahorita, nos dice luego, porque luego azotan ¿Hay enfermeros? ¡No hay enfermeros! ¡El grito de los enfermeros! ¿Qué le gritamos a los que están haciendo fila allá? ¿Qué le gritamos? Chivo Chivo ¿Le quieres gritar Chivo? No ¿Qué le gritamos? ¡Chivo! ¿Qué es lo que no le gusta que le digan a un enfermero? Por mi traga ¿Hay algo así que... Te habla el doctor... Ah bueno es que todavía no están ejerciendo, usted es un doctor Cámbiame de pañal, ¿sabes? Cámbiame de pañal Ocupamos a un enfermero acá, por favor Enfermeros, ocupamos Mira a quien viene aquí, ¿cuál es tu nombre? José Manuel ¡Vuelta! 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 ¡Eso! Vamos a decir muy bueno, 5 por 8 ¡Vuelta! Dejé lo que conteste a él Veo muchas mujeres, ¿no? Se vinieron muy guapas ahora, se cambiaron ¿Desde qué hora se están alistando? De las 5 De las 5 de la mañana 4 y media 4 y media ya Y no sin desayunar, en el calor Pero la veo, mira, con las uñas, el pelo bien arreglado Vamos a hacer un concurso A ver quién viene más arreglado, ¿ok? Mete la fila Ok Ok Vamos a ver quién viene más glamurosa el día de hoy Vean sus compañeras ¡Eso! ¿A dónde van? ¡Vuelta! 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 A ver, todas las mujeres Las uñas ¿Quién trae las uñas más bonitas? A ver, las uñas, las uñas Esas uñas Manos de trabajadoras o uñas Esas son de dombalo ¿Verdad? Son de dombalo A ver, las uñas Esas no traigo nada Mujer trabajadora Esas se levantan temprano esas tortillas Mira las uñas A comerlas, nomás A comerlas Esas uñas ¡Ay! ¡Uy! Esas uñas de la murada ¡A ver, los hombres! ¡Los hombres! ¡Hasta qué fea! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¿De dónde son esas uñas? Yo no ¿Quién se las puso? Allá, en mi pueblo ¿De qué pueblo es? ¿Dónde van las uñas? ¡Los hombres! Acá, las manos Acá, las manos Mira, te muerden los dedos Ve los dedos Te enseña el dedo gordo ese Ay, ¿para qué? Te lo comiste, ¿qué hiciste? Las uñas, las uñas, las uñas Todas comidas Allá corrió una, no quiso enseñar las uñas ¿Y esas uñas? Para ruñar, risa Para ruñar Te enseña los 25 mil pesos Que yo vi a alguien que traía 25 mil pesos en la boca ¿Quién son? A ver, ríense El Toño El Toño, el Toño ¿Cómo está Toño? Toño ¡Eso es Toño! Miras azules Azules Te las hubiera puesto verde Para que combinar con la estola A ver, ¿quién trae más de 25 mil pesos por acá? Vi a alguien que le brillaba la boca Muy bien, jóvenes ¿Para dónde vamos? Para donde sea Menos para casa, se dicen Cuando yo le pregunte para dónde vamos Vamos a decir para donde sea Menos para casa Muy bien ¿Para dónde vamos? Para donde sea Me va para casa Vaya que no han desayunado, la neta No Pero les traigo un ¿Invitaron a maestros? No No Con razón no está la carne asada Ey, ey, ey Aquella, ahí va Írala, írala Por acá, por enfrente ¿A dónde vas? No, no quiso pasar ¿Cuál es tu nombre, amiga? Ir a traer changlas, pantuflas El glamour Primero Fíjate Luisa Luisa ¿Quién te acompaña, Luisa? A ver, todos poniendo atención con Luisa Luisa Luisa, ¿Quién te acompaña el día de hoy? Sí, pues sí, pues dime quiénes son ¡Ah, el novio! ¡Que se pare el novio! ¡Que se pare el novio! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Mujeres, mujeres! ¡Vuelta! 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 ¡Ah, no es cierto! Este ya tiene dueño Ya Sí, sí Unas palabras del novio, por favor Salió del mercado ya ¿Eh? Ya salió del mercado ¿Ya salió del mercado? ¿Para qué quieren vuelta? ¿Para qué quieren vuelta? ¿La mamá? ¿Quién es la mamá? Aquí presenta Hola señora, ¿Cómo se siente este día tan importante para su hija? Pues muy orgullosa ¿Algo que le quiera decir? Felicidades, que siga adelante Muchas felicidades, algo que le quieras decir a tu mamá, a tu familia Al novio Al novio nada, a tu mamá Que gracias por haberme dado mi educación Ay, da vergüenza Mira, está apagado No, ah, no Le da cuenta que no lo hiciste Dale un abrazo a tu mamá Que se pare, señora Felicite a la niña ¿O no te vas a graduar? ¿Vienes por la foto nomás? ¿Eh? ¿Vienes por la foto nomás? No, sí ¿Sí te vas a graduar? Mucho me ha costado Me subestimaron ¿Quién de todos era el más impuntual aquí? La Luisa La Luisa ¿Quién era el que más rolaba tareas? Nadie ¿Nadie le rolaba? El Toño, el Toño nos pasa ¿Dónde está el Toño? ¿Qué? ¿El de los 25 mil pesos? Sí Ese Toño Oye, pues sí conviene, ¿no? Ya pasa tareas Paro el vato Carita Bueno De todas De todas ustedes ¿Quién era la más tóxica? ¿Quién era la Pamela? ¿Quién era la Pamela? Yo ¿Sí, Pamela? ¿Eres muy tóxica con todos tus amigos? Sí Porque yo era la jefa de grupo Y a todos los mandaba ¿Ah, era la jefa de grupo? Era ¿Y ahora quién es? Era El David Que porque te quieren más Y que no sé qué ¿Quién está el David? Acá ¿Dónde está el David? David, ven para acá David David, son días Tenían las fotos Ah, David, por eso llegaron tarde Por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Porque a las 11 ya eran las 9 David, ponte a este lado David En este momento le vas a decir algo breve a tus compañeros La experiencia La experiencia que tuviste en formar parte de este grupo A ver David Todos guardamos silencio A ver David 3, 2 No, pues Felicitarlos Bravo 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 Es lo que yo Después de tantos regaños Si se pudo Parece 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 Lo que no saben Que ahorita los maestros Nos mandaron un mensaje Para decirles que mañana tienen examen sorpresa Muy bien ¿Estamos listos? Sí ¿Quieren tirar el birrete? Sí Pues no se puede porque es blanco Ah, cierto Sí lo vamos a tirar Sí lo vamos a tirar Muy bien ¿Para dónde vamos? Para el channel Para el channel Dice Veloz Llegas tarde Dice que ir al channel Ya El grito de los graduados No grites tú No, no te vas a grabar Te moto por estar Te moto por estar montaña No grites tú Una cosa No grites tú No grites tú Gracias.